¿Qué tal? Muy buenas tardes, le informa Mirthala Salinas, la mayoría de las escuelas públicas no van a reabrir en el nuevo inicio del año escolar por el repunte de contagios, pero como nos dice Wendy Castillo, hay ejemplos de otros países que pudieran ayudar a tomar esta decisión. Paso contigo, Wendy, muy buenas tardes. Mirthala, regresar a estos centros de estudio continúa siendo un debate, por eso la primera pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿es seguro reabrir las escuelas? Estudios muestran que los menores de 18 años tienen hasta la mitad de probabilidades de contagiarse gravemente de COVID-19, pero si hay un foco de contagio en una escuela, ¿se correría el riesgo de que toda la comunidad tenga nuevos brotes? Ahí es donde la evidencia no es tan clara y preocupa a muchos padres. Me da miedo de que llegue a infectarse y se llegue a enfermar y especialmente como yo, pues siempre paso con mi mamá y mi mamá es diabética. Sin embargo, según las experiencias previas, quienes ya pasaron por esto y lo han hecho bien son Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda y otros países de Europa. ¿Qué han hecho estos países? Maestros vulnerables, mayores de edad o que tengan condiciones preexistentes quedan en casa. Los grupos son reducidos, puertas y ventanas abiertas para que el aire circule. También el uso constante y obligatorio de las mascarillas. Pero lo más importante es que la reapertura de todas estas escuelas fue 30 días después del pico de contagios. Aquí en Los Ángeles sería muy difícil implementar lo que en otros países han hecho para el regreso de los alumnos a las escuelas. Estamos para empezar, estamos sobrepoblados de estudiantes en las aulas. Si vamos a mantener la distancia adecuada, no hubiera personal para poder atender a todos los estudiantes. Ahí la alerta, porque países con niveles altos de infección no han tenido resultados positivos. El ejemplo más cercano que estamos teniendo en este momento es en Israel, donde mucha gente se está contagiando en las escuelas por la reapertura. Por lo tanto, Florida, California, Texas y Arizona tienen que pensársela dos veces para tomar una decisión. Decisión que muchas veces tiene tintes políticos en este año electoral. En Estados Unidos es muy diferente que el resto del mundo, culturalmente y políticamente. Aquí estamos en un año de campaña y los dos partidos están utilizando el coronavirus como un arma para distinguirse de sus contrincantes. Mientras tanto, en el condado de Orange, una zona altamente republicana y caracterizada por siempre llevarle la contraria al gobernador demócrata de California, ya preparan una demanda contra Gaby Newsom porque dicen que no están de acuerdo con que las clases sean en línea tal y como él ordenó. En Los Ángeles, California, soy Wendy Castillo. Regreso contigo. Interesantes puntos de vista. Gracias, Wendy. Muy buenas tardes.